X la mera mera y Rec Entertainment presenta Premios Latinos Fama 2018 Alejandra Ábalos, Premio a la Trayectoria Leonardo Daniel, Premio a la Excelencia Harry Geithner, Premio a Actor Latino del Año Reconocimiento especial a su trayectoria El Saxofonista de las Estrellas, Sid Oropiña Samantha Sepúlveda, La Reina del Instagram Anthony Graciel, El Más Popular de la Web Cocinando con Yolandita, Más Popular de la Web Daniel Robledo, Más Popular de la Web Nominado Invita X la mera mera, La Radio Oficial de los Premios Fama 2018 Compra tus boletos ya y baja la aplicación X la mera mera Para ganar boletos VIP gratis Al teléfono 347-692-5127